El Dr. Lucas Ferreira, director médico de VIP Medical Esthetics, especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva, especialista en cirugía general, docente universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica de la Patagonia, SOCIPLASPAT, miembro de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, SACPR. En consonancia desempeña su profesión en el servicio de cirugía plástica del Hospital Regional Doctor. Castro Rendón, es un referente en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y está comprometido en el tratamiento integral y personalizado de cada paciente desde la primera consulta, ya sea mejorando su belleza natural o enfrentando una reconstrucción después de una enfermedad, lesión o cirugía previa, como secuelas de cáncer y trastornos de obesidad, por ejemplo. El doctor, junto al equipo multidisciplinario de VIP Medical Esthetic, ofrece un conjunto de tratamientos médico-estéticos y quirúrgicos utilizando la última tecnología a nivel mundial para obtener los mejores resultados, siempre acordes a las necesidades y deseos del paciente, porque la finalidad del equipo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, ayudándolos desde la ciencia y la tecnología a descubrir su mejor versión. Brinda planes terapéutico personalizados, utilizando sistemas de diagnóstico por simulación en 3D, VSTRA, para revelar cada detalle a perfeccionar y de este modo abordar el procedimiento con la seguridad de que el paciente post-tratamiento obtendrá los cambios visualizados con esta innovadora tecnología. Dentro de las cirugías y tratamientos más frecuentes por los que consultan los pacientes se encuentran, cirugías de mama, ya sea por disminución, aumento de su volumen con o sin prótesis, por secuelas de cáncer, o por asimetrías mamarias. Modelado corporal HD, dermolipectomía, lipoescultura, lipotransferencia y tratamientos combinados con lipolíticos y ultrasonido, radiofrecuencia. Rhinoplastia y rinomodelación con ácido hialurónico, AURI CULOPLASTIA, para mejorar la estética auricular. Full face con fillers e hilos tensores, reposicionamiento de los tejidos faciales, para resultados naturales mejorando los rasgos de belleza y el óvalo facial. Toxina botulínica, no solo para el tercio facial superior, sino también para hiperhidrosis, trismus, bruxismo y bandas platismales, entre otros. El Dr. Ferreya enfatiza en la construcción de una relación de comunicación y confianza entre médico-paciente como base para obtener su mejor versión y como reflexión final nos confiesa que la mayor satisfacción para él como cirujano plástico es que sea imperceptible su intervención. Manifiesta su más sincero agradecimiento a todos los pacientes que visitan la clínica, por la confianza y fe que han depositado en todo el equipo de VIP. Consultanos y solicita un asesoramiento profesional. Datos de contacto. Neuquén, diagonal 25 de mayo del 233 piso 3 teléfono y WhatsApp 2994295129 Facebook, VIP Medical Esthetic Instagram, VIP Medical Esthetic. Gracias por ver el video.